No puedo salir, ¿cómo salgo esto? Me quedé atrapada ¿Cómo hago para bajar? ¿Control qué? ¿Cómo hago para bajar, pues? Ustedes no soplan ¿Qué hago? ¿Control qué? Ya ves, era control Ok, ¿voy por este lado o por la izquierda? Porque ustedes no dicen nada Yo lo voy a hacer sola Voy a seguir mi intuición ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Tiene que ser! ¡Ay, estoy sudando! Reina A está cerca, Rosano ¡Aplausos, Rosano, aplausos! ¡No! 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 ¿Quién me mandó la macumba? ¿Quién fue que me mandó? ¿Quién fue el cucaracho que me salió? ¿La hago o no? Ay, yo tengo que tirarme Tengo que llevar a ese tubo Ahora ¿Es ahí o nunca? ¿Es ahí o nunca? Vamos Una, dos Y tres ¡Eh! ¡Lo logré! ¡Eso! ¡Lo logré! Y talud Ahora Miércoles Yo subí por ahí ¿Cómo que salto al frente? ¡No! ¿Dónde? ¿Dónde al frente? ¿Aquí? No, está muy lejos Tomando vuelo Ya, pero ¿cómo tomo vuelo? ¡No! Ah, retrocedo ¿Cuánto? ¡Chif! Corro y... Ay, estoy retrocediendo Yo tengo que agarrar ese de ahí No, no sé cómo llegué al otro lado Rosa, la firme tira al lado, dice A ver, hazlo tú, cucaracho Claro, es fácil decir A ver, hazlo tú, pues A ver si tú puedes Y me mandas un video Seguro ni esto puedes pasar Ah, su madre Voy a hacer algo que... Jamás ¿Cómo es posible este suceso? ¡Ah! 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 ¡Ah!